Carriles de la Zona La mera riata del azar El día veintiuno de agosto Vio principio una carrera Ganando la maravilla La famosa carrera Derrotando a su contrario Siendo una bestia cualquiera El arqueíto es un vencón Muy bonito y muy ligero Su dueño muy seguro Le apostaba a su dinero Y el mil dolar fue la apuesta Y en su olivar lo corrieron Evento grabado por Carriles de la Zona La mera riata del azar